Música Estaba sin dientes, sin prótesis, comiendo a base de batido, de puré... ...me quitan la parte de abajo y me colocan cuatro implantes... ...para ponerme la prótesis sobre estos cuatro implantes... ...pero claro, mi experiencia ha sido funesta... ...estos tres años y medio que he estado con ellos... ...ha sido un continuo sufrimiento... ...porque a lo mejor la prótesis me duraba dos meses... ...puesta a los dos meses el tornillo se había roto... ...la prótesis se soltaba". La verdad es que Francisco cuando vino... ...tenía una situación muy delicada... ...tenía unas circunstancias especiales... ...de unos fracasos, de una situación de indefensión... ...de desesperación... ...pero sobre todo a nivel bucal... ...él estaba en una situación que no tenía ni dientes... ...ni implante donde agarrar una dentadura en la mandíbula... ...cuando le hicimos una exploración completa... ...vimos una circunstancia importante... ...y es que en los dientes que aún le quedaban a él... ...que son los del masilar superior... ...tenía enfermedad periodontal, enfermedad de la encía... ...tenía infección... ...no se les puede pedir a los implantes que sobrevivan... ...en unas circunstancias... ...donde ni los propios dientes naturales... ...han conseguido sobrevivir. Lo primero que hacen es hacerme una limpieza a fondo... ...para curarme toda la infección que pudiera motivar... ...el que algún implante pudiera fallar... ...ahí es donde está la profesionalidad... ...y donde radica para mí esta segunda etapa... ...en el otro sitio empiezan a quitarme pieza... ...empiezan a ponerme los implantes sin más. Digamos que ha sido una mezcla entre tratamiento de salud... ...de su enfermedad de la encía, de desinfección... ...y rehabilitación de su parte inferior con nuevos implantes... ...una prótesis fija sobre esos nuevos implantes... ...que le da funcionalidad, estética, capacidad de relacionarse... ...seguridad, satisfacción. Así tenemos la situación, tenemos seis nuevos implantes... ...una dentadura fija, tú sientes estabilidad en la nueva situación... ...te sientes seguro y... ...ya he decidido comer de todo... ...y me has lavado recorrido... ...salí sin ningún tipo de agobio... Es la profesionalidad, es yo me acuerdo... ...una operación que en el otro lado... ...con menos trabajo... ...tardaron cerca de cuatro horas y lo pasé... ...muy mal, muy mal... ...aquí en dos horas y media me hicieron el doble... ...y muy bien. Es una boca en salud... ...y en funcionalidad, en seguridad... ...ya solo queda pues cuidarla... ...te la cuidas con tus medidas habituales... ...y con los controles y mantenimientos que iremos organizando. Cualquier persona... ...antes de ponerse en un tratamiento de estas características... ...tuviera muy en cuenta... ...en mano de qué persona se pone. Fue mi experiencia, ¿eh? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!